Entre ustedes y nosotros, el fútbol para todos, ya juegan a la fortaleza, All Boys y Lanús Siempre canta el presente en el área de enfrente, el centro izquierdo, se cambiazo En puntitos suspensivos dejaba cambiazo, cuando aparecía Mario Regueiro Se viene Lanús, ahí está Regueiro y al centro, Pizarro, se lo perdió Pizarro Martín Morelli al centro, el cabezazo de Matos Agustín Barquecín, señores, mediocampista que tiene el equipo de Jürer Ahí va Valeri, el centro, atención, Pablo González, el arquero, cambiazo Nico cambiazo con mucha autoridad, a ver, otra vez para Pizarro, para Regueiro Termina en gol, Regueiro, señores, estuvo cerca, el equipo de Jürer El control de Romero, tocará para Arauco, prefiero el desborde, con Inés a Martínez Bajó Romero, atención, el centro, Pavone ¡Gol! 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 ¡Gol!